hola qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a preparar una receta súper fácil y deliciosa y es un mole de olla y nuestros ingredientes son los siguientes un kilo de chambarete de res medio kilo de calabacitas medio kilo de ejotes 5 chiles guajillos anchos 6 jitomates vamos a ocupar también 5 pimientas y 2 ramitas de orégano unas ramas de cilantro recuerden que hay que lavar muy bien el cilantro y hay que desinfectarlo vamos a rebanar las calabacitas y los ejotes y vamos a poner a coser los chiles y los jitomates y por aquí ya tengo el agua caliente para coser la carne le vamos a agregar un poco de sal y vamos a agregar aquí la carne yo la voy a poner a coser aquí en la olla express la voy a dejar por 25 minutos y en 25 minutos la reviso y por aquí vamos a poner a coser los chiles y los jitomates los vamos a dejar hervir y por aquí vamos a rebanar las calabacitas les vamos a quitar los dos extremos y las vamos a rebanar en rodajas en rodajas en rodajas gruesas para que al momento de coserse no se nos vayan a deshacer deben quedar así y una vez que las tenemos ya todas listas la reservamos y vamos a empezar por rebanar los tejotes vamos a quitarle también los dos extremos yo tomo varios y los hago así los emparejo y les corto las puntas y una vez que le quitamos los dos extremos solamente los voy a rebanar a la mitad y una vez que los tengo todos listos los voy a reservar también y también voy a rebanar las ramas de cilantro las voy a rebanar en cuatro partes y una vez listas la reservo y por aquí ya tenemos todo listo las calabacitas en rodajas los ejotes a la mitad y nuestro cilantro ya rebanado también y por aquí los jitomates y los chiles ya están casi listos les voy a apagar les voy a quitar las semillas y los cabitos de los chiles y los voy a dejar enfriar y una vez que estén fríos los vamos a llevar a moler a la licuadora vamos aquí a moler los jitomates y los chiles y vamos a agregar también aquí las pimientas y las ramitas de orégano solamente voy a quitarle todas las hojitas a las ramas y es lo que vamos a utilizar vamos a licuar y una vez licuado reservamos nuestra salsa y por aquí ya nuestra carne está bien cocida voy a retirar la carne solamente voy a dejar unos huesitos ahí y voy a cocer aquí los ejotes y las calabacitas las voy a dejar por dos o tres minutos y estarán listas y mientras por aquí voy a poner una cacerola y le voy a poner de tres a cuatro cucharaditas soperas de aceite lo voy a dejar calentar muy bien y voy a agregar la salsa que licuamos vamos a agregar un poco de sal vamos a ir probando para que no nos pasemos de sal vamos a dejar sazonar y con un poquito de caldo voy a enjuagar un poco la licuadora porque quedó pegado ahí el chile dejaré hervir ahí un poco y una vez que ha hervido vamos a agregar aquí todo el cilantro que rebanamos y vamos a esperar a que estén listas nuestras verduras para agregarlas aquí y por aquí ya están nuestras calabazas y ejotes vamos a empezar a agregarlos a la cacerola en la que estamos guisando el chile y el jitomate y vamos a agregar un poco más de caldo vamos a agregar aquí ya la carne las verduras el caldo este es un caldo que tiene que quedar aguadito el sabor se lo va a dar el caldo de res y el cilantro y bueno así es como nos va quedando vamos a dejar hervir y una vez que haya hervido nuestro mole de olla estará listo así es como nos ha quedado y bueno para estos fríos estas tardes de lluvia pues se nos antoja un mole de olla y así es como nos ha quedado lo voy a acompañar con cebollita picada y quien guste agregarle limón pues aquí está el limón y bueno así es como nos ha quedado nuestra comida y bueno yo con esta receta me despido les agradezco mucho por ver mis vídeos suscríbanse a mi canal compartan mis vídeos y nos vemos en una próxima receta adiós 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 adiós